Aunque tú Me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con puto en colo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas Tiene lágrimas Me harás como mi vida Tiene lágrimas Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como mi vida Tiene lágrimas Aunque me cueste morir Contigo fui Un jardinero de amor Siembra una rosa Y se va Tiene lágrimas 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 No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy, mi santo, aunque me cueste un amor No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy, mi santo, aunque me cueste un amor Gracias por ver el video